La educación en valores recobra cada vez más importancia. En un colegio de Bogotá, toda la comunidad educativa crece en la solidaridad con los más necesitados. Esta vez a beneficio de ancianos y niños de Villatina, esto en Medellín. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Enclavado en los cerros orientales de Medellín está el barrio Villatina. Aquí funciona el comedor parroquial Nuestra Señora del Cobre, que diariamente atiende la alimentación de niños y abuelos. Son 170 niños y en este momento lo que más se necesita es un auxilio que nos permita conseguir los alimentos con los cuales continuar con la obra. Y a 500 kilómetros de allí, en el norte de Bogotá, las estudiantes y maestros del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús le ponen el alma para decirles a esos menores y adultos mayores que no están solos. Es la unión, el cariño para las personas que lo necesitan. Entregando su talento en teatro, baile, canto y otras expresiones artísticas, estas niñas también expresan su solidaridad. No es una casualidad, en esta institución la ayuda a los desprotegidos forma parte de la educación. La solidaridad es lo que tiene que estar en mí como persona para ser una persona íntegra y ser útil a la sociedad. Desde hace 22 años estas jornadas de servicio contribuyen con vivienda y alimento para los más necesitados, con miras a una sociedad más justa. Gracias.